Inmediatamente después de colocarlo en boca, lo llevo al agua caliente en lo que la paciente se enjuaga y después lo vuelvo a colocar y que muerda. Esto evita que se irrite y acelera la polimerización. Aquí estamos haciendo un rebase directo en boca con acrílico autocurable. Se coloca, que muerda, que haga presión. Inmediatamente después del rebase, lo llevo al agua caliente en lo que la paciente se enjuaga y esto evita que le sepa feo o que se irriten los tejidos. Y también el agua caliente acelera la polimerización. Se vuelve a colocar en boca y ya esperamos a que termine el proceso completo de la polimerización. Así es como se ve ya el rebase. Son dos tonos de rosa. El más claro es todo lo nuevo, con acrílico rápido. Por eso se ve en un tono distinto, porque no es cosido. La ventaja es que va a tener un resultado inmediato en una sola cita. Va a tener retención. Por lo general, en prótesis totales, siempre la de abajo es la que más se batalla con el movimiento o que se cae. No hay retención, pero en los casos como este, que la paciente sí tiene buen hueso, lo puede solucionar con este tipo de rebase. Estoy quitando todos los excedentes con este fresón de acrílico. Aquí queda un excedente por lingual, pero se marcó muy bonito el frenillo, que eso me ayuda mucho también a la retención. Así que lo voy a dejar bien pulido. Después vamos a checar a la paciente en otras citas, dos o tres citas, para ver que no le haya salido alguna herida, alguna llaga, después del rebase. Porque también le hicimos un rebase en la parte superior, ya les puse el video, es el video anterior. Entonces hay que estar nada más checando que no se hagan heridas y listo. El primer paso es el cepillo con el poliacril. Para quitar todo, todas las rugosidades que nos dejó el fresón de acrílico. Así que le vamos a dar la parte interna y externa, por vestibular y por lingual. Y sobre todo en esa parte del frenillo. El segundo paso son los trapos, que le pasamos este que es como un tipo blanco España. Viene en el kit de jato para pulir acrílico. ¡No! 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 ¡Gracias! Y por último, este borreguito que es para darle el acabado fino. Así es como luce después del tercer paso. Y ahora vamos a probarla en boca. Ese es el sonido más lindo que nos gusta escuchar a los dentistas. Ahora, que se lo quite ella solita. Gracias. Gracias.